Yuli nos necesita, Ara nos va a contar específicamente cuál es el procedimiento y qué es lo que ella necesita y todos podemos colaborar por supuesto, ¿qué tal Ara? Demasiado bien Mercedes y bien que pasamos unos minutitos recargándonos de mucho amor, de mucha energía con Yuliana, Esperanza, González, Rotella y toda su familia que estaban situados en la plaza de la ciudad capital está la plaza principal, enfrente de la municipalidad, desde las 10 de la mañana que ellos estaban ahí nosotros decidimos ir a apoyarlos, de hecho que lo venimos haciendo desde hace un buen tiempo la pequeñita que tiene 3 añitos, que fue diagnosticada desde que tenía meses nada más con Ame esa enfermedad conocida como Ame, sin embargo que tiene su nombre completo que sería atrofia muscular espinal y bueno, recibió el medicamento correspondiente, pero ahora a medida que ella va creciendo necesita también renovar algunos de sus insumos, algunos de sus medicamentos y son bastante costosos según nos comentaba la mamá por ende iniciaron a vender estas rifas solidarias que por supuesto cada uno podemos estar colaborando, comprando y que tienen hermosos premios y de esa manera también ayudar a esta familia y a la pequeña Yuli que yo que traí Mercedes y de la audiencia, de hecho que podemos ver en las imágenes la sonrisa que ella tiene y lo viva que es, verdad, porque se te sube, te da mucho cariño, te dice cuántos añitos tiene y te muestra qué es lo que necesita y su mamá por supuesto que nos especificó para cada elemento al cual irá el dinero que puedan obtener o recaudar con esta rifa solidaria escuchemos lo que nos dice la mamá en cuanto a esto y después vamos a compartir con toda nuestra teleaudiencia el día en que podemos ir a ayudar siendo voluntarios y también cómo podemos escribirles y ponernos en contacto y obtener esta rifa escuchemos lo que nos dice su mamá, la señora Cintia Rotella estamos vendiendo rifas para el 31, queremos sortear, si Dios permite vendemos toda nuestra boleta y estaríamos sorteando, tenemos muchísimo todavía, tenemos muchos gastos, Yuli tiene muchos gastos y es para costear justamente sus gastos ¿qué por ejemplo necesita este zapatito no ortopédico me estabas diciendo ahora? justamente este es un zapatito ortopédico que ella necesita, una ferulita que ya le está quedando chico y tiene sus costos tiene, cuesta como 2.700.000 por ahí así el par y también ahora ella está necesitando otra ferulita para su bracito también porque se está atrofiando un chiquitito de ella el brazo también está necesitando y aparte de eso cambia mensualmente su sondita ahora este mes empezó a usar su anteojito también y así tenemos muchísimos gastos nosotros vivimos en alquiler y nos manejamos en bol con ella y ella sigue su tratamiento en el hospital Acostaño por más que ella ya haya recibido el solfisma ella igual sigue necesitando mucha ayuda porque tiene muchísimos gastos y el costo de la enfermedad es muy cara vendimos unos cuantitos, gracias a Dios hay muchísimas personas que se acercaron algunos no retiraron la boletita, decidieron donarle nomás también su granito de arena estamos muy agradecidas con la gente que se acercaron y quedaron muchas boletas, necesitamos por lo menos la mitad vender porque hicimos muchas boletas porque tenemos, como te digo ella el año que viene en febrero por ahí si Dios permite tiene programado, o sea se le va a programar para el gastro también le van a quitar la sondita, le van a hacer el gastro para alimentarse también por ahí ahí detalló Mercedes Televidente lo que necesita la pequeñita tres años básicamente o lo más urgente son esos tres elementos los elementos ortopédicos como el zapatito, el guantecito y también un poco una nueva sonda que también tiene su costo y debe ir cambiando cada tanto pero vamos a compartir uno de los momentos como lo decía al principio nos recargamos de mucho amor, de mucha energía y eso nos transmitió la pequeña Yuli y vamos a ver un poquito como invitaba a toda la gente que se sume a lo que va a ser este sábado ahí en la plaza en frente a la municipalidad de Capiatá nuevamente donde van a estar apostados vendiendo su rifa veamos un poco como ella nos invitaba y nos decía la frase que es el lema de su campaña Todos por Yuli Estamos en la plaza de Capiatá tratando de vender nuestras rifas para costear los gastos de todos por Yuli ya tiene tres añitos fue diagnosticada astrofia muscular espinal AME la misma enfermedad de Bianquita Estamos en la plaza de Capiatá para toda la gente que se quieran acercar y colaborar con nosotros cualquier granito de arena nos vendría bien ¡Mirá un poco acá mi amor! ¡Mirá un poco acá mi amor! ¡Mirá un poco acá mi amor! Allí por Yucuge nos gana el corazoncito ver como esta pequeñita está esperando la colaboración de todos sus tíos, tías de buen corazón así que este sábado vamos a ponernos en contacto con la mamá ella nos facilitó su número Mercedes para poder ser voluntarios y también comprar por supuesto la rifa y participar de estos 10 hermosos obsequios y ser conscientes de que al hacer esto al comprar, al ser la rifa, al ser voluntarios estamos ayudando a que esta pequeña inicie en 2024 de la mejor manera Es así, es así, le deseamos todo el éxito y también la pronta recuperación para ella después de las intervenciones y le vamos a hacer seguimiento a su evolución Gracias Araceli Gracias a vos Mercedes, buenas noches